Estamos de regreso en Cultura Radio Ritmo 96.5 Calentando tus noches, Manabra lo tiene en la mano y es gordo Lo tengo en la mano, es gordo Y déjame terminar así para que la gente no crea Señoras, hay una tendencia No solamente en República Dominicana Veo mucho en mujeres latinas Se enfoca mucho en estudios, en los trabajos En autorealizarse, que está muy bien Pero llega un punto donde tú dices Ok, no hay un espacio para tener una relación Y yo quiero que hablemos, nosotros y con los oyentes ¿Cuáles son esas cosas que no te permiten a ti tener una relación? Ah, buena pregunta Jamie, yo creo que haré la adecuada para responder esa pregunta Dentro de este grupo de caballeros que te rodea ¿Cuáles son las razones por las cuales tú entiendes Que no puedes tener pareja? Yo no puedo tener pareja por ahora Pues no tengo tiempo para dedicarle No me salgan con que siempre uno puede sacar No tengo tiempo No puedo ahora y mi paciencia tengo que cultivarla En estos días Ciertamente, el tiempo sí se fabrica No, no se fabrica, para mí no Y una pregunta, Jamie Tú no eres partidaria de la frase Que cuando se quiere, se puede No soy partidaria de esa frase Yo estoy de acuerdo con Jamie Si tú estás consciente de que no tienes el tiempo Porque tu vida gira alrededor de otras cosas Exacto Lo adecuado es quedarse solo Yo apoyo esa emoción porque vivimos en un mundo Donde la mayoría de las personas se meten en relaciones Aún teniendo mucho balance en contra No tengo tiempo, tengo que terminar de la universidad No tengo trabajo, ya tengo crecimiento Tengo vida en mi casa Y aún así me meto en una relación Para cuando estoy en la relación Decir, no tengo tiempo, tengo problemas en mi casa Entonces, cuando sucede eso Entonces me voy a quejar de los cuernos ¿Entiendes? Exacto Entonces yo mejor evito eso Y disfruta tu vida Disfruto mi vida Tú sabes que yo entiendo que una de las principales razones Para no tener pareja La olla Sí, sí, sí Full, full Si tú tenés olla, tú no puedes tener novia No puedes mangar No te enamores Si usted tenés olla Mangar, espérate No, mangar no No, que ni mangar Es que nada Pero para mangar tú tienes que tener algo Para pagar la cabaña En una noche de cabaña Ah, bueno Ahora Hay muchos sitios que no necesitan pagar Hasta para tener sexo hay que tener dinero Pero es que claro que Le podrían comprar preservativo No, no, no Y si tú lo vas en tu carro Tú tienes que tener gasolina para moverte Exactamente Y prenderlo para el aire Hay casos excepcionales Hay casos excepcionales Por ejemplo, no podemos decir Que el caso de Jordan, Kobe Bryant, Lebron Es un caso común en la NBA ¿Por qué? Porque son súper estrellas Por eso son súper estrellas Vengo con ese análisis Para traértelo entonces a la realidad Hay casos excepcionales de personas Que están en olla de baratado Que una tipa lo vio en la calle Limpiando botas Le gustó Y la tipa se lo llevó a la tusa por ahí Cuando viene a ver La tipa lo paró ¿O el pana? Claro ¿Tú me entiendes? Pero ¿Cuántas veces se ve eso, mi amor? 531-9650 Razones por las que tú no tienes pareja Somaly Espérate que faltó Somaly ¿Qué razones por qué yo no tengo pareja? ¿Y por qué sonríes? Ay, Dios mío ¿Por qué no tengo pareja? Ajá Dime la razón específica Que tú digas ¿Por qué son unos perros? ¿O por qué no me dedican en tiempo? ¿O por qué no llenan mis espacios? Creo que el tiempo, sí A mí me gusta que me den mucho cariño ¿Te gusta que te den cariño? Y las personas que te tocan No es que sean Plagosos Plagosos en exceso Pero sí atentos Pero sí muy atentos ¿Cómo vas a decir a mí? Muy atentos Somaly Que tú no has encontrado un hombre Que sea atento contigo Mi amor, pero mírate No, no, no Que no tengan tiempo Que no tengan tiempo para eso Exacto Pero no le gusta Exacto Hay otra Y yo de verdad para vender sueños No sirvo Mira, abrimos la línea Y hay 700 mil hombres sin hacer nada Que están dispuestos a 24 A lo buenas Están empezando mal Porque deberían de mandarme flores Cuéntame, razones por las cuales estás soltera Claro Porque tengo mis altos estándares ¿Cuáles son tus altos estándares? ¿Qué es lo que tú buscas, mi amor? Cuéntame Es como una persona muy preparada Muy inteligente Alto, tiene que ser alto Tiene que ser alto, preparada, inteligente ¿Qué más? Pues yo no tengo esos requisitos Y una pregunta Si yo te pido que des tu Instagram ahora Para que los tigres que estén Ah, no me cuelden No, ven, dalo No, pero yo lo voy a No, no, que ven y lo de Para ver que lo quede Para ver que lo quede Porque hay, hay Tú ves lo que me quede Espérate Ahí, ahí hay que dar la razón a ustedes Si tú estás exigiendo Exacto Tú también tienes que dar Exacto Porque tú estás exigiendo un tigre duro Tú tienes que estar dura Tú tienes que estar dura En cierta manera ¿Tú entiendes? A mí me gusta la mujer Porque usualmente ella viene y dice Yo necesito un hombre Que sea preparado Que tenga un negocio Que tenga esto Que tenga lo otro Tú estás de barata No estudias Ah, tú es No, no, siempre así No, no, no tan dramático No, pero espérate mi amor Porque tú sabes Uno de los debates más grandes Que hemos tenido aquí En esta empresa En este negocio Desde que se armó esta vaina aquí Este rollo Ustedes dicen que ustedes No se meten con rugidos Y llegamos a la conclusión De que si usted puede dar mucho Usted puede exigir cosas Que tengan a su nivel Ahora, no me exige un hombre alto Cuando tú eres una chaparrita No me exige un hombre fuerte Cuando tú estás de barata No, no, no Pero en ese ejemplo Chiquito y grande Se pega Pero estoy hablando de una ratrería Que tú sabes lo que tú dices No, pero lo que yo Si estoy de acuerdo contigo Es por mi gusto Pero no, pero es mi gusto Es la parte de Porque tú pides un hombre alto No tiene ningún problema No tiene nada que ver Yo lo pido alto Pero el hecho de que tú pidas Disque inteligente Preparado Tú eres inteligente y preparada No, pues no me pidas eso Aló Cuéntame Ratre ¿Por qué estás soltero? Ah, bueno, ya quiere ser distinto Ajá Bueno, en verdad Yo no estoy trabajando Es un hombre consciente A base de maturbación Así se hace Aguanta, patrón Aguanta Aló Cuéntame Te entiendo, brother Dímelo Buenas noches El dinero El dinero La olla Sigue siendo la olla La razón por la cual Los hombres están solteros Los hombres Esa es la única razón 531-9650 Me gustó eso Los hombres somos básicos No hay cuarto Las mujeres No te han preparado No es inteligente No andan en una Mercedes Usted no tiene cuarto también Aló, buenas Cuéntame 531-9650 Estamos hablando aquí De las razones Por las cuales estás soltero Aló 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 Cuéntame Mi esposa No me permite Wow Bueno ¿Qué te digo? La esposa La esposa No nos permite Tener una relación Fuera del matrimonio Wow Comprendo Yo me alegro mucho Por ti Tú eres un generacional Te digo algo Yo tuve una relación En realidad Muy bonita Una vaina full Pero Mi bolsillo Notaba al nivel Que demandaba la relación Exacto Porque la jeva Podría decirme ahora mismo Voy para Miami Paso un fin de semana Y se iba Y yo fui consciente No pues yo fui consciente Pero ella te dejó No Fue un acuerdo No estamos a nivel Porque yo no puedo decir Ahora mismo voy para Miami Porque no puedo En ese momento Yo no podía Y ahora tampoco puedo Ahora tampoco puede Yo le salí huyendo Tranquila Tranquila Yo le salí huyendo Yo le salí huyendo A una persona una vez Porque es verdad Y mira que ella estaba dando Como indicio Tú me entiendes No te voy a decir que estaba Enamorada de mí Pero la muchachona estaba bien Pero esa muchacha tenía un dinero O sea estamos hablando De que el vestido de graduación Del colegio de ella Cotó más de 100 mil dólares El del colegio No 100 mil dólares No 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 Cálmate 100 mil pesos Ah 100 mil pesos Cuéntame Cuéntame 100 mil dólares Dime Hola ¿Gente con cultu? Ra ¿El hombre lo pa' qué? Te Ese mismo Paca activo Dime pa' Dime pa' Sí Dime Una banda que él tiene aquí Razones por las cuales tú estás soltero No no Ah no Ah yo lo iba a decir En el caso de las mujeres Sí Ajá ¿Por qué? En el caso de las mujeres Que sean un maniquí en la cama Mmm No eso no es rato Ya tú tú O sea Ya hay una relación Hay un contacto Exacto Estamos hablando de tener una relación De que tú digas Déjame por lo menos De llegar a eso Meterme a dame un besito Con esta muchachona Pasamos un rato Conocerla 531-9650 Buenas Cuéntame Buenas ¿Cómo están ustedes? Miguel Cuénteme Óyeme Creo que ya esta semana O para el comienzo de la otra Viene lo que le dije Guau Ese bicochos Lo están fabricando Desde noviembre No, no, no ¿Qué estás trabajando? Miguel Tómese su tiempo Nosotros lo esperamos Perdón Eso está bien Pero lo seguimos esperando Con el bicocho, Miguel ¿Estás soltero, Miguel? ¿Sigues soltero, Miguel? Bueno, yo nunca estoy soltero Él nunca está soltero Porque yo una mujer Tengo una táctica Que no falla ¿Cuál es la táctica? Cuéntame la táctica O que yo la pongo A trabajar por ajuste ¿Cómo por ajuste? ¡Oh! Explique ¡Oh! ¿Túiste eso? Sí, ey ¿Cómo así? Dígame la última ¿Qué fue lo que ella hizo? No, no Que yo la pongo A trabajar por ajuste Por ejemplo Usted es julio O usted cobró Míralo ahí Comprendo Un intercambio de disparos Gracias, Miguel Yo comprendo Lo que usted decía Si das, yo doy A lo buena Cuéntame 531-9650 ¿Razones por las cuales Estás soltero o soltera? Bueno, no Es que los muchachos Buenas ¿Los hombres no se quieren enamorar? Yo digo que los hombres Nada más estamos solteros Cuando estamos en falta de cuartos Si no, no Yo estoy de acuerdo, Miguel Razón número uno De los hombres que están solteros Es el dinero La única razón La mujer es porque no te ha graduado No eres citoso No eres inteligente No eres alto No eres rubio No, no, no No tanto así No tanto así Hay algunos hombres Hay algunos hombres que no pican Y es porque simplemente No tienen absolutamente No son atrevidos Nada de carisma Ya O sea, hay tígeres que pueden tener su dinero Y te digo porque lo he visto Y yo tengo un pana que yo nada más lo voy picando Exacto Yo lo voy picando una sola vez Y fue porque estaba todo el mundo borracho Usualmente el hombre sin carisma transfiere Sin siquiera Exactamente Y lo cogen de pendejo Pero no pica Dime Déjame agregar en esta parte Para hacer la diferencia El hombre es muy del momento Sí La mujer siempre se proyecta La mujer, hasta para un agarre se proyecta Yo siento que este micrófono está como No, 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 estoy todo Este micrófono está bien Tú está bien Ok, dando datos La mujer se proyecta Hasta para un agarre la mujer piensa Y si pasa algo ¿Cómo yo resuelvo con este tipo? La visión Entonces, una mujer Que decidió Ella misma Estudiar Trabajar Comprarse y adquirir sus cosas No va a estar con un hombre Que no le garantice a ella una estabilidad Para ella seguir progresando Obvio Porque la mujer se proyecta En el caso del hombre Aunque tenga todo eso Si lo que quiere es sexo No le importa Quien sea o que no tenga Es una ruigilla De nuevo El caso se pacificó Pero Aló Aló Dímelo Razón por la cual está soltero Yo estoy soltero Porque yo soy un hombre conciente Yo lo tengo chiquito Y no quiero Lo tiene chiquito Y no escuché Se cortó Las mujeres han llamado aquí Y han dicho Que eso es irrelevante Que el tamaño es irrelevante Él lo tiene chiquito Pero Ah no Yo quiero saber Que llame de nuevo Aló Cuéntame Ahora si lo tiene chiquito Dímelo Hola 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 ¿Sabes qué? Una razón Por la que las mujeres Están solteras Es porque Están demasiadas preparadas Son inteligentes Tienen dinero Son full heavy Y los hombres como que le huyen a eso O sea Gracias mi amor Los hombres inseguros Sí mi amor Exacto Lo que pasa es que Hay hombres muy básicos No Hay hombres que están en olla Hay hombres muy baratos Estando o no estando en olla Hay hombres básicos Que tú no le encuentras nada Eso tú dices Permiso Tú dices Pero para yo estar con esto Con esta nada Me quedo sola Para otro punto Hay mujeres muy preparadas Con dinero Que estudiaron Y hay hombres preparados Con dinero Que estudiaron Y por qué no están juntos El ego mi amor No lo deja El ego No lo deja Aló buenas 531-9650 Últimas llamadas Buenas Aló Dímeme Aló Al muchacho La razón que yo estoy soltero Sí Se enamoran de mirar Que no me gusta Ya Es verdad Es verdad Es verdad Hay hombres Es verdad Es verdad Tienes razón Hay temporadas De hombres Y de mujeres también Y hay mujeres también Y hombres Que todo el que le dan Un besito Por lo menos Se asfixian Sí Ay no Eso es desesperada No Como con un beso Yo me voy a enamorar Es lo que dijo Estoy soltero Porque todas las que se enamoran De mí Son las que no me gustan Bueno Hay una temporada Sí Que tú jala Y hay una temporada Que tú Cualquier vaina Está asfixiado Aló Y tú noten eso Cuéntame Últimas llamadas Aló Tu problema La gente de cultura Dímelo Bueno Fíjate algo Yo Me he casado Tres veces Tres veces Te has casado Sí Claro Yo ahora mismo Estoy soltero Tengo como Tres años Soltero ¿Por qué? No sé Porque ahora Como que estoy Y como que pienso Como mejor las cosas Tú sabes Bien Entonces Nada Me ligué ahí Por el beso Entonces caramba Ahora Ahora A mí ahora Se me hace difícil Por ejemplo Una relación Un poco así Disculpe Está soltero Pero no solo Él llamó una vez Yo creo que tú Tienes tres hijos Solo 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 y soltero Todo No, no Hijo no O sea Sí Yo tengo una niña Y a mi hija Tiene 20 años Ah Ya, ya, ya Él está solo y soltero Yo tengo No, solo no Tengo 40 Dijo que está solo Tengo 45 años O sea que tú tienes Tres años sin picar nada Eso es mentira Soltero, soltero Soltero pero no solo Estamos preguntando Pero, escúchame O sea Yo no tengo compromiso Ah Pero, pero Ya, ok Ah, pero no Tiene que ser explícito Pero las mujeres no son así Esa gente dura Tres años sola Sin nada Totalmente O al menos eso es lo que le quiero Aguantamos como una campeona Yo seis años ¿Qué? ¿Seis años qué? ¿Seis años qué? No, pero no No, yo no Así no Vamos a la pausa Bye Escultura Radio ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.